El día de hoy nos encontramos en Aldea Monteros del municipio de Esquipulas. A mis espaldas se encuentra ejecutándose el proyecto del alcantarillado sanitario en Aldea Monteros. Este proyecto tiene un costo total de 3.3.500 quetzales, beneficiando así a más de 99 familias y 1.050 personas. El proyecto consta de 46 pozos de visita y 3.420 metros de tubería. Es de esta forma como la Municipalidad de Esquipulas trabaja de la mano con las comunidades para llevar el desarrollo a diferentes localidades. Esto se hace conforme a las necesidades básicas que tienen diferentes comunidades, como les decía. Se reúnen con el Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE para que ellos puedan ver y analizar qué es lo que en realidad es prioridad para ellos. Y por ende, pues hacen la solicitud personal hacia el Consejo Municipal y se ejecutan estas obras. Así es como la Municipalidad de Esquipulas trabaja de la mano con los COCODES.